En una solemne ceremonia se llevó a cabo la inauguración de la Plaza de las Esculturas, la que va en homenaje al escultor chileno Nicanor Plaza. Este artista nacional, reconocido como el padre de la escultura chilena, ha dejado un gran legado a nivel mundial, y principalmente dejó su legado en las esculturas que se reparten por todo el país. Este reconocimiento póstumo va en parte en dejar un significado a la reflexión, en donde los estudiantes van a poder estar en paz y concentración. Bueno, es un gran hito en diversos sentidos. Lo primero es que es reconocido como el padre de la escultura nacional, y encuentra finalmente su lugar de descanso aquí, en el Parque de las Esculturas de la Universidad de Talca, rodeado por premios nacionales y grandes escultores nacionales, por una comunidad académica que lo acoge y donde tiene un lugar, digamos, relevante, en el centro del campus, que nos invita a la reflexión, nos invita también a pensar en su legado. Pero también significa un reconocimiento y una continuidad de la universidad en su compromiso con el patrimonio escultórico, con el patrimonio artístico y cultural en general. Asimismo, por parte de la universidad, destacaron que este recinto será un lugar de encuentro, en donde se hace homenaje a la obra y vida del escultor que dio la vida por las artes. Es realmente un hito emblemático porque es una obra, la número 41 de nuestro Parque de las Esculturas. Recordemos además que esta tríada, conformada por estos tres escultores, congrega también este homenaje a Nicanor Plaza, que contiene también tres bancas escultóricas realizadas por cada uno de los escultores, por lo tanto es una plaza de encuentro, es una plaza para habitarla, para vivirla, aquí en el centro del campus Talca, donde está entre la Biblioteca Central de la Universidad y el Instituto de Estudios Humanísticos, dos grandes instancias del saber de la academia y también de lo que significa el arte y la cultura para la Universidad de Talca. Por parte del Ministerio de las Esculturas, Artes y Patrimonio, se demostraron contentos con la invitación y destacaron que el homenaje a este artista tiene completa relevancia a nivel nacional. Estamos muy felices de estar acá en nombre del Ministerio de las Esculturas, Artes y Patrimonio porque la Universidad hoy día en su parque está celebrando la trayectoria de un artista, un escultor fundamental. Tenemos un conjunto escultórico, cierto, que hacen tres escultores y que hoy día podemos inaugurar, que va a ser parte de este parque, que va a estar abierto también a que la comunidad, los estudiantes puedan vivirlo, cierto, que es tan relevante respecto a la escultura y su emplazamiento en los espacios públicos, que es algo que celebramos sin duda alguna. Esta plaza está ubicada a un costado de la Biblioteca de la Universidad de Talca, en donde alumnos y profesores podrán hacer uso para un lugar de encuentro y también de estudio.